Muchas gracias. De hecho, es todo un privilegio para mí estar aquí con ustedes compartiendo este paseo a través del universo que es el que les voy a plantear para esta tarde. He llamado esta charla hasta el infinito y más allá y esa es la dirección en la que vamos. Vamos a empezar desde el cielo que vemos todas las noches y vamos a intentar ver hasta dónde podemos llegar, hasta dónde llega nuestro conocimiento, hasta qué tenemos cartografiado, qué galaxias conocemos, hasta qué distancia están. Un poco ver cómo de completo es nuestro conocimiento del universo que podemos ver. Entonces me van a permitir que empiece la charla simplemente presentándole el cielo, el cielo que conocemos todas las noches. Este es el cielo que está ahora mismo, que podemos ver en el hospitalet a esta misma hora. Obviamente no ha anochecido, entonces pocas estrellas podemos ver, pero por suerte las nuevas tecnologías nos permiten hacer este tipo de trucos y tenemos este tipo de programas que están disponibles totalmente gratuitos en la web para quien los quiera descargar y podemos ver el universo que es visible con nuestros propios ojos. Esto es lo que vemos, lo que toda la historia hasta la invención del telescopio conocíamos. Entonces pues tenemos una serie aquí de estrellas formando constelaciones. Vemos aquí, esta es la estrella polar, por eso aparece aquí en el centro de estos círculos. Estos círculos simplemente que si aceleramos el paso del tiempo, pues las estrellas van dando vueltas a lo largo de la noche y la estrella polar no se mueve porque es que está en la dirección del polo norte celeste. Pero volviendo al presente, pues tenemos este tipo de estrellas y ¿a qué distancia están? Tenemos una bóveda celeste, que es lo que pensaban antiguamente, en la que se proyectan todos estos objetos, pero es una visión en dos dimensiones, no sabemos qué lejos están. Creíamos que estaba todo proyectado, todo estaba en una bóveda que rodeaba la Tierra. Sabemos ya que no es así, obviamente, y a estos objetos cada uno pues tiene su distancia. Podemos hacer clic en cada uno de estos objetos y nos dice, pues este por ejemplo está a 155 años luz, este está a 320, este está a 685. son un rango de distancias bastante variado. Volviendo ya a la que es la presentación en sí, vamos a ponerlo en modo presentación. Simplemente les quiero guiar sobre este paseo, sobre el universo que les planteo. Les comentaré un par de conceptos sencillos, eso es solamente para que quede todo claro. Y vamos a ver cómo subimos en distancia, es lo que se llama la escalera de distancias. Vamos a ver luego después qué conocimiento sobre las galaxias tenemos. Y vamos a ver el concepto de los catálogos, o también llamados surveys, de galaxias que se han medido por diversas misiones espaciales. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar, cuál es la frontera del universo, del universo observable, porque siempre habrá algo más allá de lo que podemos ver. Y entonces tenemos que ver dónde está ese límite, de hasta dónde podemos ver. Y comentaré un poco acerca de lo que conocemos del Big Bang. Un concepto sencillo, que espero que, bueno, será seguramente familiar a todos, es que se suele decir que el universo es una máquina del tiempo. Nos permite ver cómo era el universo en el pasado. Es un regreso al pasado, no al futuro. Pero no es como nos ponen en las películas en las que podemos ver el pasado, nuestro propio pasado, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro planeta, sino que vemos cómo es el pasado del universo en otra localización que es distinta a la nuestra. Por analogía, permítanme, como está el tiempo hoy también un poco revuelto, lo que pasa en una tormenta. En una tormenta, pues vemos que hay un rayo y el trueno tarda un tiempo en sonar, en llegarnos a nosotros. Digamos que aquí, que no tenemos ventanas, por lo que veo, pues no nos enteraríamos del rayo, pero a lo mejor sí podríamos escuchar el trueno. Entonces, ese trueno va a tardar un tiempo dependiendo de dónde cayó. Si cae muy lejos, tardará unos segundos más que si cae más cerca. Por ejemplo, en donde trabajo, en la Facultad de Física de la Universidad de Barcelona, está a unos 3 kilómetros. Un rayo a unos 3 kilómetros tardaría unos 10 segundos en sonar el trueno. Entonces, eso nos dice, esa información nos dice que el trueno hace 10 segundos sonó así, allí. esa información nos está diciendo cómo era el pasado de ese trueno en una localización distinta a nosotros. Digamos que hay un retardo en esa información hasta que nos llegue a nosotros. Lo que pasa en el universo no es con el sonido, porque saben ustedes que el sonido no se propaga en el vacío, sino que pasará exactamente lo mismo con la luz. Nosotros, la luna, la vemos no como es ahora, sino como era hace un segundo. Está a un segundo luz. El Sol, el Sol está a 8 minutos luz. Nosotros no lo vemos como es ahora, nosotros lo vemos como era hace 8 minutos. Y así pasa con muchas estrellas. Esas estrellas que le he puesto que estaban a unos cientos de años luz, no es como son ahora, sino como eran hace cientos de años. Hay en particular algunas estrellas que están más cerca, por ejemplo, Sirio está a 8 años luz, que por tanto no la podemos ver como en un tiempo en el que es dentro de nuestra vida, hace 8 años. No es cuando vemos el cielo y nos dicen, algunos dicen, bueno, es que todas esas cosas a lo mejor ya no existen. Bueno, Sirio era hace 8 años. No es tampoco tan antiguo la señal que nos llega. Entonces, el viaje que les propongo, como digo, comienza aquí, en este cielo que vemos, que son las estrellas cercanas. Hay dos conceptos que me gustaría que quedaran claros, que es que las estrellas tienen un brillo, un brillo es la luz que vemos, la intensidad de esa luz, pero la que vemos no es la que tienen. La que tienen se llama luminosidad. Si todas las estrellas brillaran igual, si todas fueran como, digamos, bombillas de 80 vatios, pues entonces podríamos saber muy fácil la distancia. ¿Por qué? Porque la distancia, la relación entre el brillo y la luminosidad es simplemente la distancia al cuadrado. Entonces, una vela o una bombilla que esté el doble de lejos que esta, pues yo la veré cuatro veces más débil y esta que está tres veces más lejos la veré nueve veces más débil. Entonces, digamos que a partir del brillo, suponiendo que todos tienen la misma luminosidad, sé su distancia. El problema es que el universo no es tan sencillo y cada vela pues tiene su propia luminosidad. Entonces, esta es parte de la historia, pero la otra es que no todos los objetos que tienen el cielo tienen su propia luminosidad. De hecho, algunos de ellos son galaxias. Parece mentira, pero no todos los objetos que vemos en el cielo aparte de los planetas son estrellas. Hay un par de excepciones que se pueden ver en principio a simple vista, quizá con una ayuda de unos prismáticos se verían mejor. En el hemisferio sur se podrían ver las nubes de Magallanes que ya no estamos hablando de miles de años luz sino de los cientos mil años luz. Y nuestra galaxia vecina, bueno, estas son nuestras galaxias vecinas, de hecho, estas están más cerca. Pero una galaxia que es como la nuestra de grande es Andrómeda y esta está a dos millones y medio de años luz y esta se puede ver en principio en el hemisferio norte. Está cerca de la constelación de Cassiopeia. Entonces, nuestros ojos, bueno, es difícil, como digo, verlo a simple vista pero quizá con la ayuda de unos prismáticos se puede observar. Nuestros ojos llegan a dos millones y medio de años luz. Entonces, esta es la distancia que nuestros ojos son capaces de ver pero por suerte tenemos telescopios que nos permiten ir más allá. El problema es eso, ¿cómo determinar esta distancia? Porque yo les estoy hablando aquí de números pero no queda claro de dónde salen esos números, ¿verdad? vamos a ver lo que llamamos la escalera de distancias, es ver el universo no en una bóveda celeste sino en tres dimensiones, es hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados y como dicen en mi tierra para el centro y para adentro, ¿no? Es simplemente ver desde un observador que tenemos aquí a Homer que también está en 3D, ver cómo peldaño a peldaño y les voy a explicar esos peldaños cómo son, podemos ir determinando las distancias de distintos objetos hacia lo más lejano, ¿de acuerdo? El primer peldaño sería ver cuál es la distancia a estas estrellas cercanas, las estrellas cercanas es muy simple porque se mueven, se mueven a lo largo del año simplemente no porque se muevan ellas sino porque nos movemos nosotros, el propio hecho de la rotación de la Tierra alrededor del Sol, el movimiento de traslación terrestre, pues nos permite que en dos momentos separados en 6 meses, por ejemplo entre junio y diciembre, pues veamos que el cielo cambia un poquito, algunas estrellas se han movido respecto a otras, aquí en este caso pues veríamos que la estrella roja cae entre estas dos verdes y aquí en diciembre pues veríamos que cae entre estas dos azules, eso es fácil de entender, por ejemplo, nosotros con los dos ojos, si yo veo los de la primera fila con un ojo y luego después lo veo con otro parece que se me han movido con respecto a los de las filas de atrás que están más lejos, ese es el método de los paralajes, con eso se puede determinar distancias de estrellas cercanas, si queremos ir más lejos, por ejemplo a estas nubes de Magallanes que son galaxias cercanas de nuestro grupo local tenemos otros trucos, esos trucos que encontraron los astrónomos es que había unas estrellas que son variables, se llaman cefeidas y que tienen una relación entre el periodo y su luminosidad, el periodo es simplemente que el brillo varía con el tiempo, se ve que ese brillo que tienen esas estrellas pues va variando, vas haciendo estas oscilaciones como función del tiempo y esas oscilaciones están relacionadas con su luminosidad, la luminosidad recordemos que es el brillo que tienen ellas propias, no el que vemos nosotros, entonces ya tenemos el brillo y la luminosidad pues tenemos la distancia, eso lo hemos visto por ejemplo con las estrellas de la Vía Láctea pero también por ejemplo con las nubes de Magallanes y por tanto podemos ver, podemos determinar la distancia de las nubes de Magallanes muy bien, es decir, utilizando trucos como este, si queremos ir más lejos y ya no vemos estas estrellas cefeidas en las galaxias más lejanas porque ya esas galaxias ya no las vemos las estrellas individualmente, no las resolvemos, pues habría que ver otro método, ese método es el que llamamos el de desplazamiento al rojo, permítanme que me detenga un poco porque este concepto es muy importante en la distancia en astrofísica, quizá ustedes hayan oído hablar o lo hayan experimentado que un prisma pues separa la luz blanca en sus componentes, en sus distintos colores, ese es lo que llamamos el espectro de la luz, ¿no? Si la hacemos con el sol daría una imagen como esta que tengo al fondo, olviden lo que tengo aquí delante, es en la que la luz se ha separado en todos sus componentes, todas sus longitudes de onda y aparecen unas rayitas aquí negras, esas rayitas negras nos dicen la composición de los elementos que forman el sol, es por decirlo así la huella digital de esa estrella, quien dice el sol lo puede hacer con cualquier otro objeto en astrofísica, podemos separar su luz en sus componentes, ese es lo que se llama el espectro. Lo que tengo aquí en la parte central es simplemente las rayitas que pertenecen a cada elemento químico, el hidrógeno, el helio, el oxígeno, cada uno tiene su propia huella dactilar, es decir, que viendo la suma de todas pues podemos inferir cuáles son sus componentes. Esta es una parte, la otra es que esas rayitas no aparecen exactamente donde deberían aparecer sino que aparecen desplazadas, y ese desplazamiento se entiende como que hay un movimiento, el objeto se acerca a nosotros o se aleja a nosotros, es de lo que se llama el efecto Doppler y es la razón por la que las sirenas de las ambulancias pues suenan distintas cuando se acercan a nosotros que cuando ya han pasado. Ese movimiento nos permite decir, bueno, se ha movido esta cantidad pequeña, bueno, pues eso me dice que se está acercando con una velocidad V. si se aleja el desplazamiento es hacia lo que llamamos hacia el rojo, es decir, estas líneas que deberían aparecer aquí en la línea discontinua pues aparecen hacia la derecha, hacia el rojo. Entonces, es lo que suele darse, los objetos se suelen separar de nosotros. Eso fue un descubrimiento que por desgracia no tuve el premio Nobel pero en los años 20 un astrónomo llamado Edwin Haber pues descubrió que lo que por entonces se creían que eran nebulosas eran en realidad lo que nosotros llamamos ahora galaxias pues que tenían una relación entre ese desplazamiento al rojo y su distancia medida con otro de los métodos que acabamos de decir por ejemplo las tefeidas y que esa relación pues era lineal es decir que yo muido esa velocidad con la que se alejan de nosotros y con eso pues puedo deducir cuál es su distancia porque simplemente están relacionadas por esta línea recta es un ajuste a unos puntos más aún esa velocidad es siempre positiva es decir siempre se alejan de nosotros y esa es la primera confirmación de que el universo efectivamente se expande entonces este truco se puede llevar mucho más allá y entonces pues simplemente midiendo ese corrimiento al rojo ese desplazamiento al rojo pues podemos medir cuál es la distancia a esas galaxias de nuevo otro truco que tenemos los astrónomos por último si queremos ya medir galaxias muy lejanas ya tenemos que ir a las ecuaciones de la relatividad general de Albert Einstein las cuales nos dicen cómo se expande el universo como función del tiempo y entonces esa relación entre desplazamiento al rojo y distancia ya no es una línea recta sino que ya se desvía pero se entiende teóricamente se entiende y entonces pues podemos deducir cuál es la distancia a esas galaxias simplemente midiendo ese desplazamiento al rojo por eso les decía que ese concepto es muy importante en este paseo por el cosmos muy bien pues con todos estos conceptos que espero que más o menos les hayan quedado claros si no por lo menos que se hayan familiarizado con ellos pues los astrónomos empezaron a realizar catálogos de galaxias empezaron a hacer mapas del universo en los que ya no solamente aparecían las estrellas estas que ya los griegos en el año 130 antes de Cristo y Parcos ya tenía su propio mapa de esas estrellas cercanas sino que queríamos ir más allá queremos ver el universo en tres dimensiones incluso los objetos que ya nuestro ojo no es capaz de ver para hacerlo esto pues obviamente se emplean telescopios y se emplean dos fases lo que llamo aquí los dos ingredientes de los catálogos uno es fotometría fotometría es una palabra así complicada simplemente lo que hacen es hacer una foto al cielo la foto ustedes a lo mejor son más aficionados a la fotografía que yo si uno aumenta el tiempo de exposición si deja la cámara el obturador abierto y lo deja mucho tiempo pues puede ver cosas que eran más oscuras pero las puede ver simplemente para si sigue apuntando en esa si sigue haciendo esa foto durante ese tiempo aumentando ese tiempo de exposición pues lo que hacemos es eso el telescopio se deja apuntando en una dirección y se deja un tiempo razonable y dependiendo de lo lejos que queramos llegar pues se deja más tiempo o menos esa es la profundidad de ese catálogo de galaxias y una vez que ya tenemos eso pues tenemos una foto del cielo de esas galaxias pero no sabemos la distancia entonces el siguiente paso es medirle el espectro medirle ese corrimiento al rojo y con ese con ese truco que les he comentado antes pues tenemos la distancia a esas galaxias y por tanto ya tenemos el mapa en tres dimensiones como digo esto plantea plantea algunos inconvenientes porque le acabo de decir de que uno decide cuál es el tiempo de exposición de esa fotometría hasta qué débiles son los objetos que se miden en ese catálogo y de hecho no tenemos ni siquiera un mapa completo de las galaxias que forman nuestra vecindad lo que llamamos el grupo local sabemos por ejemplo las nubes de Magallanes de acuerdo tenemos aquí una lista que llega hasta 50 galaxias pero teóricamente se esperan de que este número sea del orden de cientos de ellas si nuestras teorías sobre la formación de estructuras pues son correctas ¿por qué no las hemos visto? pues porque son muy débiles y para verlas pues necesitaríamos tener apuntado el telescopio pues mucho tiempo hasta que al final eso que estaba oscuro aparezca ahí una galaxia entonces ese es un problema es decir que nuestro mapa no es completo siempre es completo hasta un brillo un brillo que es el que decidimos nosotros decimos no vamos a poner el telescopio todo el tiempo así sino que queramos por ejemplo moverlo y ver más partes del cielo entonces eso nos lleva al otro problema que es que estos mapas pues también pues tienen huecos tienen huecos no están completos ¿y por qué? pues uno es lo que acabo de decir a veces nos interesa pues ver solamente una parte o nos interesa abarcar más y entonces pues no no podemos llegar tan lejos pero pero claro pero no pero no todo el cielo otro elemento evidente es que no podemos ver debajo del horizonte no podemos apuntar el telescopio debajo del suelo y entonces un telescopio nunca puede hacer un mapa completo del cielo necesitaríamos por ejemplo uno en el hemisferio norte y otro en el hemisferio sur y un último elemento que nos que nos fastidia el mapa digámoslo así es nuestra propia galaxia porque es que eso tiene un brillo lo que llamamos el camino de Santiago este brillo que viene de la propia Vía Láctea y ese brillo pues nos impide ver lo que hay detrás entre otras partes entre otras razones no solamente por su propio brillo sino porque ahí nuestra propia galaxia pues contiene polvo interesteral que absorbe la luz que le llega de detrás y entonces pues nos impide ver eso y claro los astrónomos pues todavía no hemos encontrado el método de barrer la galaxia entonces pues ese ingrediente pues no pues también nos impide el mapa completo por último hay un problema que por suerte sí tiene solución y es que la atmósfera terrestre también absorbe luz y no nos permite ver en todas las longitudes de onda les comentaba esto de separar la luz en sus componentes pero estas componentes son las que podemos ver es decir del rojo hasta el violeta esa es la luz lo que llamamos luz visible pero esa no es la única luz que hay en el universo el universo emite muchas longitudes de onda de las cuales la mayoría no podemos ver por ejemplo por debajo del rojo está como el propio nombre dice el infrarrojo están las microondas de las que luego hablaré están las ondas de radio esas ondas son muy largas ya estamos hablando del orden de varios metros y por el otro lado pues más energéticas que el violeta pues el ultravioleta del cual podemos ver un poco y por eso nos ponemos morenos en verano pero no llega mucho porque la atmósfera por suerte nos libra de buena parte del ultravioleta los rayos X y los rayos gamma son mucho más energéticos y por tanto mucho más peligrosos para la vida eso la atmósfera los bloquea completamente por tanto desde tierra si queremos información del universo que no solamente sea la luz que podemos ver sino que queremos también cómo brillan esos objetos en estas luces que no podemos ver pero que también podemos analizar pues desde tierra solamente podemos ver la luz visible un poco de infrarrojo y ondas de radio que no sean largas porque digamos las largas pues la ionosfera pues por eso nos podemos comunicar por los móviles porque las rebotan entonces si queremos ver en las demás longitudes de onda que nuestra atmósfera las bloquea pues necesitamos ir al espacio entonces pues tenemos los telescopios espaciales ejemplos de telescopios terrestres con los cuales se han hecho estos surveys de galaxias pues son por ejemplo ejemplos que voy a que voy a mencionar brevemente también durante las exposiciones el survey de Chumas que se midió con telescopios en Chile y en Estados Unidos este es este es el que trabajo yo este está en Apache Point en Estados Unidos curiosamente está al lado del desierto que se llama de las arenas blancas donde se detonó la primera bomba atómica cuando se estaba haciendo las pruebas del proyecto Manhattan hoy día por suerte es un lugar seguro por lo menos en la zona del telescopio que se analice luz visible y también hay otros telescopios que miden en ondas de radio por ejemplo este de Lobel de 68 metros quiero recordar en Inglaterra cada uno de ellos pues nos ha dado nuestro mapa del cielo entonces pues vemos que esto como son más de un telescopio pues tienen una observación de todo el cielo salvo esta franja de la galaxia por ahí no podemos ver en radio pues también aquí la galaxia es lo que domina por eso es más brillante en visible bueno si utilizamos nada más que este pues nos quedan los huecos que les comentaba no podemos ver todo el universo sino que habrá partes en las que estén por debajo del horizonte y ahí el telescopio no pueda ver sin embargo este ha llegado a medir muchas más galaxias y ahora se los comentaré telescopios espaciales pues ya pueden medir todas ahí ya esa información que podemos que la atmósfera nos impedía pues si la podemos obtener yendo al espacio el más famoso quizás les suena a ustedes el Hubble ese nos ha permitido conocer el universo a unas distancias muy muy lajanas pero no es el único si queremos conocer el universo en digamos en infrarrojo pues ahí está el Spitzer y ahora el Herschel si queremos en ultravioleta pues ahí estuvo el telescopio Gálex en rayos gamma está el telescopio Fermi está midiendo el universo en estas energías muy 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 altas rayos X pues Rosan o el XMM Newton y este que ha medido en microondas tiene un papel fundamental como digo pero ya se lo comentaré cuando hable de la parte del Big Bang pero quédense con que hay telescopios espaciales dedicados especialmente a esto y que son los que nos están dando información sobre ese universo primitivo cada uno como digo ha generado pues su propia visión del cielo del universo en cada una de esas longitudes de onda entonces por lo menos en ese sentido nuestra comprensión del universo pues si se va completando porque por lo menos en cuanto a longitudes de onda si podemos si hemos podido abarcar un rango importante estos surveys pues han ido evolucionando a lo largo del tiempo sin ir más lejos en los años 80 en el 85 pues teníamos los primeros surveys este del centro de astrofísica de Harvard en los cuales pues ya se plantearon de decir bueno pues si podemos medir estos corrimientos al rojo pues podemos medir cómo se distribuye las galaxias a ver si se distribuye de forma totalmente aleatoria sin ningún sentido o si tienen alguna estructura si se ve de alguna forma lo primero que vieron fue esto y dijeron vaya un tío ¿no? hay ahí algo esto luego después resultó ser el cúmulo de Virgo pero claro fue una sorpresa al principio ver que había un que esperaban ver algo no sé algo sorprendente pero no se esperaban ver esto obviamente esto no es un tío es simplemente la formación de estructura en el universo que nos da este tipo de patrones a día de hoy surveys como el de Sloan como les comentaba pues ya ha llegado a medir más de un millón de galaxias y entonces pues vemos este tipo de estructura en el universo y como digo cada punto de esto no es una estrella cada punto de esto es una galaxia que está a millones de años luz y las más lejanas a miles de millones de años luz de hecho llegan hasta en este caso hasta 5.000 millones de años luz como digo esta es la información que nos van dando estos surveys de galaxias entonces podemos poner como habrán visto en el en el correo en el en el anuncio de la charla pues mapas como este en el que podemos poner pues nombres a estas estructuras que se van viendo pues tenemos cúmulos y tenemos filamentos y todas estas cosas pues se le van poniendo nombres pues digamos pues nosotros estamos cerca del cúmulo de Virgo que forma parte del supercúmulo de Virgo en el que nos incluye a nosotros nos estamos dirigiendo hacia una zona llamada el gran atractor digamos que ya el conocimiento de esa estructura que en principio nos sobrepasaba hace un tiempo pues ya ya la podemos ir comprendiendo y como digo en el eslogan pues tenemos ya del orden de millón y medio de galaxias formando este tipo de también de estructuras de filamentos cúmulos vacíos de hecho tenemos tantas galaxias que alguien se ha entretenido en ponerlas con hacer una especie de abecedario con las galaxias que tienen forma de letras y entonces pues uno puede hacer mensajes como este digamos que para un astrónomo nunca son suficientes pero alguien ya le ha encontrado alguna utilidad totalmente arbitraria a estas galaxias bueno pues esta es la forma que tiene el universo a estas distancias es lo que llamamos la estructura gran escala eso es una red pero en vez de ser una red de araña pues es una red que tiene una forma más complicada alguno me ha dicho que eso se parece a una neurona bueno pues no sé pero tiene así esa forma de filamentos en los que se cruzan unos con otros y en los puntos de cruce son donde están los cúmulos de galaxias y entre esos filamentos pues quedan huecos que se llaman los vacíos estos son escalas de estos son 10 millones de años luz esta parte de aquí como vemos ya son escalas muchísimo más grandes de lo que estábamos hablando hasta ahora y hasta dónde podemos llegar esta es la cosa de la cuestión de esta charla bueno pues el caso es que cada misión intenta llegar cada vez más lejos ya no fijándose en todo el cielo sino quizá a lo mejor fijándose en un trozo muy pequeño porque como les decía si uno se queda en un trozo pequeño pues puede apuntar mucho más lejos como vemos aquí en los 90 pues telescopios como los de ahora pues llegan hasta 6.000 millones de años después del Big Bang el Hubble en el 95 ya llegó hasta 1.500 millones de años después del Big Bang las nuevas versiones del Hubble en los que se ha ido mejorando la óptica y se le ha puesto una cámara de infrarrojo que nos permite incluso llegar mucho más lejos ya llegamos a ver galaxias a este corrimiento al rojo de 10 que significa que el universo tenía apenas 500 millones de años y el futuro pues llegaremos a bueno este es un proyecto muy ambicioso como todo esto que tiene que ver con distancias tan tan extremas los que intentaremos llegar hasta incluso más lejos todavía esto quizá llegaremos a una zona en la que las galaxias todavía no se han formado es una época tan cerca del Big Bang en la que posiblemente no se no se encuentren las primeras semillas de galaxias pero no no se llegue a ver una galaxia formada sino que tenemos ahí básicamente las primeras que se formaron y poco más pero la pregunta se sigue repitiendo pero hay un límite esto no termina nunca bueno pues si hay un límite el límite viene dado por la velocidad de la luz en principio parece que no tiene nada que ver con lo que estoy hablando pero déjenme que se lo explique la velocidad de la luz como saben es un límite que la naturaleza pone que no se puede sobrepasar la relatividad especial no lo dice ese límite pues eso no hay ninguna información que nos pueda llegar que sea más rápida que la luz en parte bueno eso eso es una conclusión de que las partículas que transmite la luz pues no tienen masa esa velocidad de la luz pues es este número tan monstruoso que tenemos aquí unos 300 ¿cuándo más? 300 millones de metros por segundo 300.000 kilómetros por segundo que eso si lo pasamos a kilómetros por hora pues son unos mil millones de kilómetros por hora eso es una distancia como para prohibirla si no ponen ahí el señal por lo menos deberían decir bueno no puede pasar de ahí bueno pero es es muy grande pero no es infinita no es infinita significa que no no es instantáneo no podemos ver lo que pasa en el otro extremo del universo en este mismo instante lo que esté pasando allí lo vemos aquí no eso tarda un tiempo en llegar lo mismo que le decía la analogía del rayo y del trueno pues ese trueno tardaba unos segundos en llegar aquí la luz de distancias tan lejanas pues se tardará un tiempo y quien dice la luz dice cualquier cosa cualquier información de que llegue de esas galaxias tan lejanas pues tarda un tiempo en llegar bueno pues eso es lo que nos da el límite eso y otro ingrediente más esto es lo que llamamos la teoría del Big Bang eso es simplemente que si el universo se está expandiendo digamos que en el pasado tuvo que estar más contraído y llegaría a un punto en el que todo pues estaría concentrado en un punto digamos así la distancia entre galaxias pues sería nula y quien dice galaxias ya dice cualquier partícula que tengamos en el universo primordial entonces hay si echamos el reloj hacia atrás pues nos está diciendo de que ese universo pues tuvo que tener un comienzo comienzo que que los científicos le ponemos que creemos que son unos 13.800 millones de años ese número siempre varía un poco según como vamos afinando nuestras mediciones pero ya está más o menos ahí estable en esa cifra 13.800 millones de años y por tanto pues no podemos ver nada que pasara antes de 13.800 millones de años ese es el otro ingrediente para entender que no que lo que podemos ver es un límite tiene un límite tiene un borde déjenme que lo lo explico en esta gráfica entiendo que esta parte a lo mejor es quizá un poco más tediosa pero les aseguro que si ponen un poco de esfuerzo de su parte se van a ir a su casa muy contentos muy satisfechos como digo esto digamos que he llenado la pantalla del universo a lo mejor se extiende muchísimo más no sabemos si es infinito eso no lo sabemos los científicos no sabemos por el momento vamos a poner todo lo que me ocupa la pantalla ahora podríamos decir que si que a día de hoy pues si si la velocidad de la luz fuera infinita pues podríamos ver pues todo todo no habría frontera no habría ningún borde pero bueno pero no lo es no es infinita es decir que tenemos no nos puede llegar a luz de algo que tenga muy lejos y no le ha dado tiempo a llegar pues eso lo vamos a entender así digamos que empezamos a contar nuestros relojes en este mismo momento este momento es el que llamamos el Big Bang en ese momento pues nosotros estamos aquí en este centro y nosotros no vemos nada nada de fuera ¿por qué? porque no le ha llegado no le ha dado tiempo a la luz no estamos a cero segundos no ha dado tiempo a la luz a llegar hacia nosotros simplemente por la propia velocidad de la luz ahora dejamos pasar un poco el tiempo vamos a dejar bueno un poco mil millones de años entonces esa parte que podemos ver es un poco más grande para nosotros aquí que estamos aquí en este punto pues han pasado mil millones de años y este este nuevo borde que vemos pues es lo que vemos que para ellos le acaba de pasar el Big Bang para ellos acaba de empezar su reloj no es verdad para ellos también ha pasado mil millones de años pero es que ha tardado mil millones de años en pasar en llegar la luz desde este borde hasta nosotros ese es el punto la luz no es instantánea tarda un tiempo en llegar entonces este borde pues lo vamos viendo cada vez más grande conforme más pasa el tiempo es decir cuando más tiempo pasa más lejos vemos ahora han pasado dos mil millones de años ahora nuestro nuestro borde del universo está aquí entonces para nosotros estos puntos que están por aquí fuera en la frontera pues para ellos acaba de pasar el Big Bang de nuevo no es verdad pero es que para nosotros es como lo vemos ¿por qué? porque esa luz que salió de aquí hace dos mil millones de años pues nos está llegando ahora a nosotros ¿y qué pasó con el punto este donde estaba el borde antes? bueno pues para nosotros nosotros creemos que esta parte del universo pues tiene en vez de dos mil millones pues mil millones es decir que digamos que hay un retraso en la información conforme más lejos vemos pero entonces hay una frontera y ese es el concepto de horizonte cósmico esto ya para nota esto no ya tampoco no pretendo que 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 entiendan esto perfectamente pero bueno digamos que cuál es la esa distancia hasta ese horizonte hasta ese límite que podemos ver pues uno podría decir bueno pues me acabas de decir que el universo tiene trece mil ochocientos millones de años pues la velocidad de la luz pues es la que es y entonces esto es muy fácil de convertir a años luz ¿no? decimos pues trece mil ochocientos millones de años luz esa es la distancia a la que está el borde pero esto esto sería así si el universo no se expandiera había una cosa que dije al principio cuando que fue lo que descubrió Hubble que es que las galaxias se expanden y por tanto estas galaxias desde que emitieron la luz en este momento hace trece mil ochocientos millones de años no eran galaxias era el propio Big Bang que no está llegando la luz ahora pues se ha movido se ha movido ¿por qué? porque el universo se ha expandido entonces aunque estaban a esa distancia el hecho de expandirse el universo nos ha cambiado ese número a cuarenta y seis mil millones de años luz no sé si ha quedado claro intento intento decir que esto esto es un poco más complicado pero es es la base que les he comentado antes de que el universo tiene un borde y aparte que la la el universo se ha expandido entonces permítanme que se lo repita la luz que ha salido del Big Bang ha tardado trece mil ochocientos millones de años más la expansión de este borde debido a la expansión del universo nos hace que ese borde esté ahora no cuando emitió la luz que nos llega ahora sino ahora ¿dónde está ahora? pues ahora está a cuarenta y seis mil millones de años luz esta es la mayor distancia que podemos observar digamos este es nuestro el borde el extremo del universo digamos que de punta a punta por decirlo así mal y pronto pues el universo pues tiene noventa y dos mil millones de años luz eso es lo que cubre el universo observable a lo mejor hay y seguramente habrá por aquí más cosas pero la parte que podemos ver debido a que la luz no le ha dado tiempo a llegarnos es cuarenta y seis mil millones de años luz esa es la frontera que es lo que se llama el horizonte cósmico horizonte que no es como salen las fotos en los que uno en el fondo ve pues los edificios y las estructuras en este caso en la frontera en ese horizonte pues el universo no tiene galaxias es bastante uniforme y eso fue lo que vino a confirmar la teoría del Big Bang y permítanme que se lo enseñe porque es quizá el descubrimiento más importante en este sentido en astronomía y en la parte que trabajo que es cosmología es ese universo primitivo no tenía galaxias digamos que las propias las propias zonas que generaría las galaxias eran como grumos grumos en esta sopa cósmica en la que solamente pues había pues materia y luz radiación interactuando unos con otros pero esos grumos pues eran muy 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 pequeños eran del orden de una parte en diez mil o incluso en cien mil y entonces eso pues digamos que esa esa luz que vendría de esa de esa sopa cósmica pues se acabaría pudiendo ver en forma de microondas eso fue una predicción teórica que se hizo en los 60 y mientras los de Princeton estaban como locos buscándola pues estos estos dos señores estos dos ingenieros de la Bell Telecom pues tenían un problema con la antena que es que encontraban que su antena tenía ruido y venga a limpiar la antena y no había forma porque es que siempre encontraban un ruido que además era rarísimo porque es que no es que viniera de un lado es que venía de todo el cielo y decían dice bueno es que la antena está mal y al final los de Princeton pues acabaron descubriendo que dice bueno es que acabáis de descubrir el Big Bang la misma señal que estábamos buscando efectivamente esa parte que era totalmente homogénea se acabó descubriendo con telescopios como los que le comenté al principio que miden en microondas que son WMAP y Planck aunque antes que ellos otro telescopio llamado COBE los empezó a descubrir descubrió que esa radiación que parecía totalmente uniforme pues tenía estos grumitos que son los que darían lugar a las galaxias y eran perfectamente compatibles con la teoría que eran una parte como les digo en torno a 100.000 esto es un bombazo fue un bombazo para la teoría del Big Bang todo el mundo estaba muy contento se hicieron hasta pelotas de playa con la forma de este fondo de microondas y fue una confirmación ya definitiva ya de esta teoría del universo temprano bueno pues esta es la esta es la señal más antigua que teníamos hasta hace dos semanas del universo en su en sus primeros pasos esto bueno esto nos dice muchas cosas en concreto nos dice cosas acerca de la materia oscura y energía oscura cosa que no voy a tratar en esta charla pero he visto que se ha tratado en otras charlas anteriores pero digamos que esta información pues nos nos habla mucho de cómo es el universo en particular nos dice cómo es la geometría que es básicamente cómo está de curvado el universo si el universo se curva puede estar curvado de forma como llamamos curvatura positiva que es que se puede cerrar sobre sí mismo es decir que tiene un borde esta transparencia que enseñé con el universo que estaba lleno por todas partes pues tendría aunque no la podamos ver tendría un borde a partir del cual ya no existiría que se cerrara sobre sí mismo bueno pues lo que hacemos es que el tamaño de estas manchitas pues nos dice también cómo de grande es el universo aunque no lo podamos ver aunque sea más allá del universo observable y esta parte y esta conclusión es que es al menos 250 veces más grande que lo que podemos ver que el universo observable con lo cual ya podemos estar tranquilos que nosotros no vamos a ver si el universo tiene un borde que no sea el propio el problema de la velocidad de la luz pues nunca nunca lo llegaremos a ver esto como les decía era hasta hace dos semanas porque si ustedes vieron las noticias el lunes de la semana pasada pues hubo mucha agitación en el mundo de la ciencia porque decían que un experimento había encontrado por primera vez una prueba aunque ya había algunas pruebas anteriores pero esta quizás es el espaldarazo definitivo a la prueba a la teoría de la inflación la inflación es lo que pasa básicamente en el Big Bang lo llaman que es el Bang en el Big Bang es lo que pasaría en el universo básicamente la primera fracción infinitésima de segundo la más pequeña que se le pueda imaginar es un 0 con 0,35 ceros y un 1 segundos es una fracción inimaginable entonces los científicos pues tenían esta teoría bueno pues como tenemos una curiosidad que nos lleva siempre a intentar ir más allá nunca estamos satisfechos pues teníamos esta teoría de decir bueno cómo se generaron estas manchitas estas pequeñas fluctuaciones que luego después darían lugar a las galaxias pues teníamos esta teoría y esta teoría decía que el universo pues en este periodo de tan pequeño de tiempo pues pasó a crecer una enormidad una enormidad por eso se llama inflación porque es que básicamente de un punto súper pequeño pues se generaría básicamente todo el universo observable en ese periodo de tiempo tan pequeño esa teoría pues tiene una conclusión que habría que confirmar experimentalmente y es que se generarían unas ondas que se llaman ondas gravitatorias las cuales nos llegarían totalmente sin tocar totalmente tal cual al momento presente claro había poca esperanza de medir estas ondas porque se pensaba que dice bueno pues a lo mejor son muy débiles o algún algún otro objeto pues se ha podido contaminar la señal y digamos que no podemos no estamos viendo realmente las que vienen del Big Bang por eso a pesar de que efectivamente este experimento en el Polo Sur llamado BICEP2 dice que las ha encontrado y las ha encontrado básicamente porque estas son las manchitas en estos colores digamos estas son las manchitas del universo primordial pues digamos que estas generarían que estas rayitas que salen alrededor de las manchas es la polarización de la luz es un concepto de óptica pues salgan con una inclinación de 45 grados de las manchitas y han encontrado que efectivamente así es los científicos siempre no queremos lanzar las campanas al vuelo e intentamos que estas cosas tan rimbombantes pues tengan su confirmación entonces estamos esperando a que otros experimentos lleguen a medir esta misma señal pero para que ustedes lo sepan si esto se llega a confirmar les acababa de decir que el fondo de microondas era la señal más antigua que habíamos encontrado bueno pues esta es más antigua todavía esta es básicamente en el propio Big Bang entonces pues esto nos permitiría ver hasta lo más lejos que podamos llegar esta charla se llamaba hasta el infinito y más allá más allá bueno más allá no podremos ver porque ya les digo esta es la frontera ese es el el límite aún así como digo los científicos siempre son muy muy curiosos intentan que en estas en estas manchitas del fondo de microondas creen encontrar pues restos de que el universo pues se contrajo antes de expandirse lo que llaman un rebote justo en el momento del Big Bang o que hay otros universos paralelos al nuestro los cuales si pueden llegar a sentirse el uno al otro pues también podría tener alguna conclusión esta de momento todo esto es ciencia ficción no hay ninguna confirmación de todas estas teorías aunque como digo pues los los físicos teóricos pues intentan encontrar cosas que se puedan llegar a ver y en este caso no se pueden llegar a ver de por sí se podrían llegar de forma indirecta de cosas que sí vemos que es por ejemplo el fondo de microondas y nada más este es el paseo por el universo que les estaba comentando hemos vuelto a casa este es el cielo ya no son las siete y media pero este es el cielo que se verá en el hospitalet ahora cuando salgan y que sepan pues eso pues que a pesar de que lo que podamos ver pues está simplemente a unos pocos años luz o cientos de años luz cuando estamos mirando ahí arriba pues estamos llegando a ver el infinito y más allá pues muchas gracias por todo aplausos 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 aplausos